Sí, gracias por el contacto. A esta hora me encuentro en la Universidad Simón Bolívar, ubicada en el Complejo Sartenejas. Este es un centro de votación con 4.914 electores. Este es un centro el cual abrió sus mesas sin ningún contratiempo a las 6 de la mañana y desde ese momento no ha dejado de cesar la afluencia de electores. Además, podemos observar que nuestros compañeros de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana velan por el cumplimiento de los protocolos y medidas de bioseguridad por parte de las personas que se encuentran en la cola, garantizando así el derecho a la salud de los electores y también garantizando la paz durante esta fiesta electoral. Vamos a conversar con los electores que se encuentran en la cola. Por favor, me dice su nombre y apellido y cuál es su llamado al pueblo de Venezuela. Es una alegría. Mi nombre es Germán Silva Gómez. Es una alegría de ejercer el voto por Venezuela, por la nueva Asamblea Nacional que Venezuela lo necesita. Bien, muchas gracias. Nosotros continuamos aquí. Vamos a conversar con una electoral. ¿Por qué venir a votar el día de hoy? Bueno, Yasneiri Pérez, debemos salir a votar. Es ahora o nunca. Por nuestros hijos, por nuestra familia y bueno, a darlo todo. Bien, muchas gracias. Nosotros continuaremos aquí para seguir llevándoles información de cómo se va desarrollando el proceso de estos comicios en este centro de votación. Y de esta manera nosotros devolvemos el pase al estudio. Adelante. Adelante.